Hola amigos, buenos días a todos, soy D-Wav y esto es mi nuevo sencillo, Mente Criminal. Oscura, oscura soledad, es una tortura, es abrir y cerrar, porque te pierdo, te busco y te vuelvo a encontrar, te buscaría en el cielo, el desierto y el mar, llegaste un día a cambiar mi manera de amar, mi manera de te criminal, tú sabes que tú tienes, Mente Criminal, tú sabes que tú tienes, es locura, amarte sin pensar, difusa, esta realidad, como un deseo de amor, llegaste a robar una mitad de sol, como un eclipse de una, resultos de profecía, todo el mundo lo sabía, era yo que no creía, Mente Criminal, Mente Criminal, tú sabes que tú tienes, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!